... Muy bien, buenos días a todos. Según ON, como presidente del IMD, Instituto Municipal de Deportes de Baracaldo, y como anfitrión de este torneo, cuarta edición ya, de Ciudad Baracaldo, pues es un orgullo poder estar aquí, en esta mesa, compartiendo esta presencia en la rueda de prensa con organizadores y copatrocinadores. Es un torneo que, además, concita el interés de instituciones diversas, como la Diputación, Gobierno Vasco, Ayuntamiento de Baracaldo, y que las dos federaciones estén implicadas también implica, quiere decir que es un torneo ya consolidado, que trae a Baracaldo potentes elecciones sub-17, sub-18, masculinas y femeninas, pero, desde luego, viveros, sin duda, de grandes figuras a nivel mundial. Porque en Baracaldo sabemos que no se puede apostar por la promoción del deporte sin trabajar duro con las categorías inferiores. Nadie ha saltado a la primera línea internacional del deporte sin haberse curtido en torneos internacionales como este, en categorías inferiores. Y por eso es importante generar, entre todos, un evento importante, que tiene dificultades, porque, con la que está cayendo, pues, el que juntar tantos esfuerzos en torno a un evento deportivo, pues, también es loable en tiempos, también, desde luego, de crisis. Yo voy a decir cuatro datos que, yo creo que, hasta el momento, nadie en la mesa ha dicho, y es qué días y qué horas son los partidos, porque tenemos a estas cuatro selecciones que ya han sido citadas, España, Euskadi, Alemania e Italia, decir que el primer partido, los cuatro partidos serán en el Polideportivo de la Cesarre, una cancha realmente importante, donde han venido a celebrarse diferentes eventos y torneos internacionales. De hecho, hace poco, el FC Barcelona lo utilizó como sede para sus entrenamientos, que, posteriormente, le llevaron a ganar la Copa del Rey, lo cual quiere decir que es una cancha, digamos, que cumple con todos los requerimientos y que, bueno, en fin, que trae suerte a quien ahí juega, ¿no? El primer partido será el jueves 29, a las 5 de la tarde, entre las selecciones de España y Alemania. A las 7, Euskadi e Italia jugarán. Y luego, el día 30, a las 6, se jugará el partido por el tercer y cuarto puesto y a las 8, la gran final. Es un cuadrangular que trae a Baracaldo y, gracias a las federaciones Vizcaína Vasca y a los demás compatrocinadores, pues, un gran evento deportivo gratuito para toda la ciudadanía al que invitamos a que todo el mundo acuda a apoyar no solamente el deporte, sino, precisamente, además, el deporte base, el deporte sub-17, que es el que hará que el día de mañana podamos todos disfrutar de grandes partidos como los que nos ofrece el Bilbao Vizcaya, al que deseamos también mucha suerte, también, lógicamente. Bueno, egun onda noi, eta eser baino lehen, eskerrakemon, etorriz harien noi, batez be, kasetariei, eta bertolatotako antolatxailiei, eta batez be, parte hartxailiei. Daki suenez, guretzako, ja, hau, alberto bezan dao, klásiko bata, eta sorion txekoa da, guk bizkaiko foraldundetik, batez be, kirolaren sustapena eta kirol pratika bideratu nahi dugu, eta horrelako, gaur, aurkestendogun moduko, ekitaldiek horretan laguntzen deuskue. Basketerako afisinoa bizkaian ederra da, momentu gozoak bizizan duguz, eta bizidoguz, ondinok arren, punta-puntako talde badaukagu, momentu honetan oso emaitza onak lortzen ari dena, eta uste dugu horren arrobi direla, gaur egun, basketean, tabiltzan, hainbat eta hainbatu me eta gazteko skor. Eta horretan badauk, azalezanik, eta zer egini, bizkaiko federazinioak, eta zer eginen ez, euskadiko federazinioa, pe. Gure klubek, eta gure federazinioek, egiten dabe, egunean-egunean, basketerako saletasun horren alimentazinioa, eta horreaitik, ba, nire eskerrik, eta beroenak, germane da bereg, lan taldeari, bizkaian, bazketa, bisiri, eta gogocho, mantentzen da berako. Decía que, en primer lugar, quiero comenzar dando las gracias a los medios de comunicación que habéis venido, como siempre, respondiendo gratamente a esta convocatoria de rueda de prensa, pero en especial a los organizadores de este torneo, que, como bien decía Alberto, pues es un clásico de las fechas navideñas, ¿no? Desde la Diputación Foral de Bizkaya, lo que queremos fundamentalmente es fomentar la práctica deportiva en todas las modalidades, y hoy, por supuesto, como no puede ser de otra manera, hablamos de básquet, y básquet, yo, no hace mucho, en una rueda de prensa que compartía con Germán, decía que Bizkaya es básquet, porque vivimos un momento dulce, ¿no? Tenemos un primer equipo que nos está dando alegrías, recientemente, en ese derbi contra el Caja Laboral, pero esto se debe, no solo a la labor del primer equipo, sino porque aquí existe una cantera, existe una afición, existe una sociedad bizkaina que piensa y actúe en básquet, ¿no? Y eso se debe también a la labor que vienen desempeñando la gente de la Federación Bizkaina y de los clubes que mantienen viva esa llama de la afición por el básquet. Torneos como el que presentamos hoy acompañan en este camino y nos ayudan a que veamos que nuestros chavales y chavalas juegan al básquet, tienen afición y tienen la posibilidad de desarrollar esta afición y este deporte en competición con los mejores, incluso en edades tempranas, ¿no? Este campeonato U18 pues es importante para medir fuerzas. Alberto decía que vamos a ser la Cenicienta. Bueno, la Cenicienta en el cuento termina bien, ¿no? Y quién sabe si en esta ocasión no vamos a tener también una oportunidad. Este torneo tiene muchas cosas que son dignas de destacar, pero fundamentalmente me consta que una de ellas es el buen ambiente que suele reinar en esta competición y la integración de colectivos, ¿no? Como la exhibición que se viene desarrollando durante muchos años por parte de la Federación de Deporte Adaptado. Este año jugamos en clave masculina, pero también tengo que romper una lanza a favor del ejemplo que supone en cuanto a políticas de paridad y de género este torneo que cada año va alternando, ¿no? El baloncesto es un deporte loable en este sentido que propugna y trabaja en primera persona esto de la igualdad de género en la práctica deportiva y creo que esto también es algo digno de destacar. Yo no me voy a extender. Una vez más, felicitar a los organizadores por el trabajo que vienen desarrollando en el día a día. Creo que este torneo es el culmen a un año de trabajo bien hecho y a la afición desearnos que podamos disfrutar de buen básquet y que disfrutemos con el juego sorteón en Aquinavas de Ayala y en Sorizona y en Urteo Barrión. Este año cambia un poquito la forma. Cada año siempre compite la selección U18 que prepara el europeo para el verano y este año hay la excepción como ha comentado que la U17 también compite. Jugaremos el mundial U17 en Lituania entonces hemos querido que las dos selecciones estuvieran aquí entrenando juntas para luego el fin de semana competir con la U18 pero que la U17 empiece ya a poder entrenar y a coger forma para estar bien preparados de cara a las próximas concentraciones y el verano. No decir nada más solo que que bueno que esperamos que que sea una buena semana de trabajo para nosotros antes del torneo y que el torneo pues sea bueno pues un poquito el espejo del trabajo hecho ya no solo esta semana sino en concentraciones anteriores o el verano pasado que ya poco a poco se va trabajando cositas y que los jugadores en sus clubes pues van van mejorando. Y nada agradeceros pues esta invitación. Agradecer al Ayuntamiento de Baracaldo obviamente a la certísima Diputación Foral de Vizcaya y por supuesto a la Federación Vizcaína que hayan invitado un año más a la Selección de Euskadi y a la Federación Vasca a competir con este torneo que creo que se está convirtiendo ya sin lugar a dudas en un clásico de las Navidades de todos los años. Este año competimos la modalidad masculina con grandes selecciones con Alemania con Italia por supuesto con España en donde si este es el roster definitivo de jugadores hay alguna baja pero bueno veo que por lo menos un jugador vasco ahí que es Darío Brizuela también que no sé si este ¿este viene? Está lesionado. Está lesionado vaya. Está lesionado. Entonces un jugador vasco también Darío Brizuela estaba con la Selección de España pero está lesionado pues en otra ocasión en otra ocasión será y nosotros competimos un poquito con los jugadores de estas edades somos un poquito como siempre la cenicienta del torneo obviamente pero que vamos a actuar con total y absoluta ilusión intentando dar la sorpresa intentando vencer los partidos que nos correspondan y dar un buen nivel dentro del torneo el equipo técnico sigue siendo encabezado por Immanuel Martínez al igual que otros cuatro años como cuando os veis todos es Santurchi muy arreglado en la margen izquierda y por lo tanto esperamos dar una buena participación competir y que el torneo sea como otros años anteriores un éxito gracias a todos y poco más de lo que decías yo básicamente principalmente quería daros algún dato más tanto técnico deportivo como de organización en primer lugar agradecer a los patrocinadores a los cuales este evento sería imposible recojo las palabras de Carlos también en el sentido de que son tiempos complicados y sin embargo en este caso tanto el ayuntamiento como la diputación han apostado por mantener este evento por lo cual estemos muy agradecidos es un evento que también cuenta con la colaboración de Coca-Cola Baden y John Smith y en la parte organizativa además de la diputación y el ayuntamiento la propia la propia federación vasca es un torneo internacional ciudad de Baracaldo así lo denominamos que ya empieza a ser un clásico y que además os puedo decir que en esta ocasión y este año hemos tenido lista de espera de selecciones es decir los primeros años nos costaba un poquito encontrar las selecciones en esta ocasión ahora ya tenemos hasta lista de espera quiere decir que se ha convertido ya en un torneo al que se quiere venir yo creo que este tipo de torneos de formación o de base son importantes es importante también de alguna forma que el baloncesto de base se vea reflejado en eventos también de repercusión mediática que vaya más allá de las competiciones profesionales de primer nivel con las cuales debemos de caminar de la mano en paralelo con objetivos diferentes en el corto plazo pero en el largo plazo con un objetivo común que es la promoción defensa y práctica del baloncesto de estas elecciones deciros que en el caso de España bueno es la actual campeona de Europa oro que estuvo en Brooklyn en Polonia el verano pasado Italia es cuarta clasificada perdió el bronce prácticamente en el último suspiro contra Turquía y Alemania bueno terminó la generación anterior peor clasificada pero es un país en el que se está trabajando muy bien en materia del baloncesto y por lo tanto también será un partido muy competido en esta ocasión tenemos a la selección española que vendrá representada por la U18 pero también la U17 que desde hoy hasta el día 30 estará trabajando preparando el mundial U17 que se celebrará en Lituania y Letonia finales de junio y primeros de julio y posteriormente finales de agosto el europeo sub 18 que se celebrará en Lituania hay que decir que efectivamente como decía Carlos esta cancha es cancha talismán porque selección española que ha pasado por aquí selección que se ha colgado una medalla el año pasado fue la selección sub 18 femenina que obtuvo el bronce y estuvo a punto de meterse en la final perdió por un punto contra las campeonas Suecia perdón quien fue la campeona el año pasado Francia efectivamente y quedó tercera quedó bronce el año anterior hubo medalla y este año pues esperemos que también seamos talismán y conseguimos medalla y bueno simplemente decir algún otro dato organizativo ya el calendario lo ha comentado Carlos en la parte de la camiseta la famosa camiseta conmemorativa que también este año de manera gratuita se distribuirá entre todos aquellos que la soliciten a través de la página web de la federación www.bizcayabasquet.com únicamente hay que completar el formulario y venirla a recoger en el descanso del partido inaugural que será la segunda semifinal y que se celebrará el día 29 a las 7 de la tarde por el Deportivo de la Sassarre los horarios del día 29 se adelantan una hora a las 5 y a las 7 mientras que los del día 30 serán a las 6 y a las 8 el motivo no es otro que poder ir luego todos juntos a ver al Vizcaya contra nuestro iba a decir eterno yo digo ya cotidiano rival que es el Vasconia y que jugará a las 10 por lo tanto unas navidades muy intensas baloncestísticas donde podremos disfrutar de muchas y buenas una buena programación baloncestística y en la que esperamos que todos los que así lo dispongan acudan a a participar y disfrutar de este torneo de la Sassarre de la Sassarre